Gusto lo hacemos, que es Caballero del Camino, 30 Delta, que es la revisión médica por parte del personal de la Secretaría de Comunidades y Transportes en coordinación con nosotros. Es Operativo Casco, Caballero del Camino, Cinturón y Carrucel, entre otros, Central Camionera, para evitar y estar pendiente de los hechos de tránsito. Por eso, hacemos la invitación a todos los usuarios que revisen su vehículo antes de iniciar su viaje, que respeten los señalamientos establecidos en la carretera y que cualquier situación que tengan que reportar lo hagan por medio del 088, en el cual estamos para atenderlos de inmediato. Por eso hablaba de una recomendación de no viajar de noche, esto principalmente para todas aquellas personas que en temporada decembrina regresan a Tamaulipas y a México, que vienen de los Estados Unidos. En este sentido, ¿cuál sería su opinión? Bueno, la recomendación es que viajen de manera segura, claro que si es durante el día, pues es mejor, hay mejor visibilidad, hay servicios que están operando nada más de día, gasolineras o restaurantes. Entonces, la recomendación es para que tengan acceso a todos los servicios, de preferencia hacerlo por el día. En la noche está la vigilancia permanentemente, nosotros cumplimos con nuestro servicio las 24 horas. En ese sentido, hay vigilancia permanente. La recomendación es la visibilidad, los establecimientos están abiertos más en el día que en la noche. Esa es la única recomendación. ¿Esto es operativo permanente? Permanente, los operativos son permanentes, se intensifican en los periodos vacacionales, pero los tenemos permanentes. Ok, su nombre completo, por favor. Inspector Jefe Juan Luis Moreno Reyes, titular de la estación Ciudad de Nueva York. ¿Las principales causas de los accidentes en la tercera, cuáles son? Las principales causas de los accidentes es la velocidad y no respetar los señalamientos. Por eso hacemos la recomendación a los usuarios que respeten el señalamiento y manejen la precaución. ¿Son automovilistas del Estado de Camoilpas o son provenientes de otros estados? No, no es general. Es general. Es general. Es general.